Todos están en reglas porque esas personas fueron las que fueron interesadas en ir a mi oficina y entregar su debida documentación para que le damos seguimiento a este asunto. Y aún así el Estado todavía no ha hecho una respuesta o una fecha ahora sí que adecuada. ¿Se corre el riesgo de que el concesionario que no lo ocupe le sea retirado? Sí, claro que sí. Desde el inicio se le ha dicho y se le ha avisado a las personas que no están habitando sus locales que lo hagan lo más pronto. Exactamente, hay demasiada gente interesada en apostarles a este proyecto que es muy bueno. ¿Podrían resignar sus locales? Podrían, sí, exactamente. O sea, ellos no son los dueños absolutos. No, no son los dueños. No, no son cuestión de nada más. ¿Tienen algún plazo para que puedan cubrir? Se les ha dado alrededor de tres meses. Creo que el plazo ya se está venciendo para que ya se pongan las pilas con eso.